Nueva York fue escenario de una convergencia inusual. El actual presidente y tres expresidentes congirieron en la Gran Manzana. Los demócratas recaudaron dinero para el presidente Biden. Vamos a ver. En una rareza en la historia presidencial, tres presidentes demócratas se reunieron por una noche en Nueva York este jueves. Uniéndose en un escenario Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton respaldaron públicamente al mandatario en un evento que recaudó más de 26 millones de dólares. En el encuentro no faltaron las críticas al rival presidencial de Biden, Donald Trump. Las ideas de republicanos sobre temas como la economía o el medio ambiente fueron descritas como anticuadas. El evento fue interrumpido varias veces por manifestantes pro-palestinos y contra la guerra en Ucrania. Afuera, una gran multitud de manifestantes protestaban sobre el manejo de Biden de la guerra en Gaza. El presidente, frente a las protestas, dijo que ha habido demasiadas víctimas inocentes, israelíes y palestinas, en el conflicto. También el candidato republicano Donald Trump se encontraba en Nueva York el jueves. Trump asistió al velorio de un policía de Nueva York que fue asesinado a tiros este lunes. Tenemos que hacer muchas cosas diferentes porque esto no está funcionando. Esto sucede con demasiada frecuencia. Trump también continúa recaudando importantes cantidades de dinero, tanto para su campaña como para su defensa legal. El jueves anunció que empezará a vender copias personalizadas de la Biblia, después de que el mes pasado presentó su línea de zapatillas. Jacopo Luzzi, voz de América